Y a las 6 y 20 minutos de la mañana, iniciamos con el desarrollo de las principales noticias. El Ejército Nacional continúa la ofensiva neutralizando acciones terroristas del ELN y la disidencia de la FARC en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca. Las tropas han intensificado las operaciones de estabilidad en las veredas Las Canoas del municipio de Tame debido a la implementación continua de medios de métodos ilícitos de guerra por parte de los grupos armados organizados ELN y la estructura 10 de las disidencias de la FARC y la subestructura 28, quienes continúan violando los derechos humanos, infrigiendo el derecho internacional humanitario. Según lo que nos reporta el Ejército, el grupo ESDE destruyó 22 artefactos explosivos, una mina y un medio de lanzamiento que sería utilizado por los grupos ilegales anteriormente mencionados para afectar a la población civil. En la primera operación, por medio de la inteligencia táctica y reconocimiento del área, se ubicaron y se destruyeron 13 artefactos explosivos y un medio de lanzamiento. También dice que esto estaba junto a una carretera que conduce al cacerío La Holanda, hacia el sector conocido como Finca Versalles. En una segunda operación, también basada en inteligencia táctica, se logró ubicar un campamento utilizado por aproximadamente 10 sujetos, perteneciente a la subestructura 28 de las disidencias de la FARC. Esto es el reporte que nos entrega el Ejército Nacional a través de su vocero, el Teniente Coronel Arnold Leneider Pérez Linares, comandante del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 30. Gracias al trabajo esforzado y dedicado de los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 30 y del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 18, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Quirón, en las últimas horas, el Ejército Nacional ha logrado la ubicación de material de explosivos, material de intendencia y algunas áreas campamentarias, pertenecientes al GAO residual subestructura décima y 28 de las FARC. Gracias al trabajo de nuestros soldados, se ha logrado la destrucción de más de 20 artefactos explosivos, entre los cuales se destacan granadas de fabricación improvisada, minas antipersona y algunos medios de lanzamiento. Estos elementos ponían en riesgo la vida y la integridad, no solamente de nuestros soldados, sino también de la población civil que diariamente trabaja en esta región del Departamento de Arauca. El Ejército Nacional continuará con su compromiso de trabajar para garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes de esta importante región del país. Bueno, ahí está el Coronel Arnold Schneider Pérez Linares, quien entregaba un balance de esta operación que se realizó en el Departamento de Arauca, más exactamente en el municipio de Tame. Pues siguen las operaciones en este sector del Departamento de Arauca. ¡Gracias!